El cantón de Pérez Celedón sigue con índices de lluvia por debajo de lo que se presenta con normalidad durante mayo. Y eso ya deja secuelas según los datos que lleva la oficina agromunicipal. El tema de la estación lluviosa de este año, que ha sido bastante deficiente, bastante irregular, está causando una gran preocupación en el sector agropecuario del cantón y a nivel nacional. Es muy preocupante cómo estamos a mediados, casi ya cerrando mayo, y las precipitaciones han sido puntuales, abundantes en algún momento y escasas por muchos días. Y esto ha sido una recurrencia, una circunstancia que se ha presentado en los diferentes distritos, afectando a todos los cultivos y a todas las actividades que se desarrollan. Hay dos tipos de productores que reportan afectaciones por esta situación. En el caso de los frijoleros, en el caso de los productores de maíz, se están viendo afectados directamente por el tema de la falta de lluvia, la escasez de agua en los campos. Esto va a traer consecuencias en las pasturas, va a traer problemas también en la formación del grano de café y, como le digo, al resto de cultivos. Entonces, ya hay productores que se nos han acercado, nos han manifestado la preocupación y el llamado es a informarse, cómo atender, porque lo que se está presentando en este momento se le ha llamado efecto del niño, pero también nos dejemos de lado la preocupación y el tema del cambio climático. Que esto no es una situación X de este año o de estos meses, sino puede ser recurrente a lo largo del tiempo. Sectores como Peje y Valle son los distritos que, según la oficina agro, encabezan esos reportes. Las zonas de bajura son las más afectadas por un tema de temperaturas, un tema de fuentes de agua, ¿verdad? A diferencia de zonas altas, zonas montañosas, donde además de climas y temperaturas más bajas, también hay apertura o hay disponibilidad de agua potable en mayor cantidad. En la oficina municipal siguen muy de cerca cada uno de los casos. Es un trabajo integral, o sea, no hay una solución única y una solución para todo. O sea, esto es un trabajo que se debe hacer desde cada actividad aplicado en la zona, en la finca, en el cultivo que se desarrolla. Entonces, el llamado a los productores es que busquen asesoría, ya sea con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en las agencias de extensión agropecuaria o bien con la oficina agro, y entonces lo analizamos de forma integral para buscar una solución específica de acuerdo a la actividad y la zona donde se desarrolla. Una situación complicada que se vive porque la lluvia sigue siendo escasa en nuestro cantón.